Esta jornada ha trabajado de la mejor manera, ha servido como ejemplo de lo que tenemos que continuar haciendo. No vamos a cesar hasta que todo el pueblo dominicano esté vacunado. Y vamos a continuar. Y todos los organismos del gobierno van a estar a disposición de una manera u otra, porque también los demás planes del gobierno tienen que continuar. Pero podemos hacer varias cosas a la vez ante la emergencia. No podemos obligar a nadie a vacunarnos. Pero sí vamos a hacer todo lo posible para que se vacunen todos. Y están acudiendo. Gracias. 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 Gracias.